Bienvenidos estudiantes, una sesión más. Ahora nos toca ver liderazgo, liderazgo en tecnología médica, el perfil profesional del tecnólogo médico. Entonces tenemos que ser líderes. Queremos conseguir posicionamiento, tenemos que aprender a ser líderes, a guiar, no a ser guiados solamente. Para hablar del liderazgo, primero tenemos que saber el significado del líder. Líder es aquella persona que encabeza y dirige a un grupo o movimientos sociales, políticos, religiosos. Ese es un líder, el que va a guiar, no el que va a mandar, no el que va a dominar, sino el que va a guiar. ¿Qué es un verdadero líder? ¿Cuál es el verdadero líder? Líder implica más que una palabra, es mucho más, más que un jefe. Es una persona que tiene la capacidad de tomar decisiones acertadas y oportunas para dirigir, como dije, un grupo de trabajadores e inspirarlos a alcanzar una meta que se traza en común. Es una persona capaz de tomar iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar para lograr las metas que se han trazado en conjunto o en grupo. Eso viene a ser un líder. Ya sabemos el concepto de líder. Entonces el liderazgo viene a ser una serie de destrezas que cualquiera puede aprender con el pasar del tiempo. Todavía está en discrepancia, ¿no? ¿Se hace o se nace? Creo que es complemento de ambos. Si unes el deseo apropiado a las acciones apropiadas, voy a guiar a un conjunto de personas. Entonces, cuando hay dos o más personas, una reunión de dos o más personas con un propósito en común, hay una oportunidad de liderar, de ser líder. ¿Para qué? Repito, para obtener un bien común. Pero sin menospreciar, sin ordenar. Como repito, ser líder no es ser jefe. Cualquiera puede ser jefe. Pero el líder no. El líder va a inculcar, va a estimular, va a incentivar para que hagan las cosas en común acuerdo. Eso es un líder. Un líder tiene que saber de gestión. Tiene que saber gestión. La gestión no es algo que hagas con la gente. Puedes gestionar tu inventario, tu talonario de cheques, tus recursos. Pero no gestionas otros seres humanos. Se gestionan, ojo, las cosas. Y se lidera a la gente. Entonces, yo voy a gestionar una reunión. Pero no voy a obligarlo a que todos vayan. Si obligo a todos, ya estoy siendo un jefe, no un líder. Entonces, si voy a ser líder, inculco, convoco, guío, encamino para obtener algo que beneficie al grupo. No a mí. Si no, al grupo. Voy a gestionar la documentación para el permiso para reclamar algo. Voy a gestionar tales artículos para poder encaminarlo. Eso es un líder. Un líder tiene que ser gestor. Si no es gestor, es difícil que llegue a buen puerto. ¿Cómo conseguiremos influir en los demás para hacer un líder? Desarrollar esa influencia sobre los demás de una manera cálida, amable, cordial. Voy a influenciar. Voy a influenciar. Mi colega. ¿Por qué no reclamamos esto? Mira, nos va a beneficiar. Vamos a obtener mejor salario. Vamos a salir a tal hora. O sea, ya no vamos a trabajar ocho horas. Entonces, influenciamos de una manera que a ambos nos sirva algo. Y de acuerdo a cómo estamos influenciando, vamos a hacer que la gente haga nuestra voluntad. Yo quería que me suban el sueldo. Pero no me van a subir a mí solo. Difícil, ¿no? Entonces, tengo que hablar, tengo que influenciar para que el resto haga mi voluntad y sea en bien, pero de todos. No solamente mío, sino en bien común. Con unas ideas novedosas. Con compromiso a lo que se va a hacer. ¿No? Con dones voluntarios. Los que van a participar tienen que hacerlo voluntariosamente. Porque si no, salimos una marcha, lo dejan. Chao, no, no es para mí. Se va. Si me hemos influenciado, adecuadamente. Por lo tanto, un líder, ¿qué debe tener? ¿Poder o autoridad? Entonces, veamos nuevamente estos conceptos. Poder, la capacidad de forzar o coaccionar a alguien para que éste, aunque prefiera no hacerlo, haga la voluntad, debido a una posición o a tu fuerza. O lo haces o te golpeo. O lo haces o te despido. Entonces, estoy mostrando mi poder. Un líder, ¿tiene que tener poder o autoridad? Entonces, veamos qué es autoridad. Autoridad, arte de conseguir que la gente haga voluntariamente lo que tú quieres, debido a tu influencia personal. Lo haré porque tú me has pedido que lo haga. Y por ti haría cualquier cosa. Porque sé también que me va a beneficiar a mí. No solo para ti. Sino también me va a beneficiar a mí. Entonces, un líder tiene que tener autoridad. No poder, poder que tengan los jefes, pero no un líder. ¿Qué características debe tener una persona que posea autoridad, un líder? Tiene que ser honrado. Imagínate que no sea honrado, que me guste coger las cosas. ¿Van a confiar en mí? Ah, no, este pata siempre está buscando para él. Ser ejemplar es tratar de que mi moral, mi ética, sea lo mejor posible. Ser ejemplo para los demás. Ser entusiastas, animadoras, jocoso. Oye, lo hacemos, sí, ya, entramos. Estar pendiente de los demás para apoyarlos. ¿Sabes qué, hermano? Hoy cuentas conmigo. ¿Qué necesitas? Que te lleve, ya, vamos. Estar pendiente de los demás. Ser comprometido con lo que hacemos. Soy jefe de un área. Soy líder de un área. Tengo que estar comprometido y hacemos esto. Mira, tú lo haces esto, yo hago esto. Estar comprometido y estar atento. Esto exige bastante responsabilidad. Cualquiera no es líder, ¿ah? Agarro, me canso y lo dejo. Entonces, tengo que ser responsable, consecuente con lo que me he trazado. Sentir aprecio de la gente. Entonces, la gente, yo los voy a apreciar y ellos me van a apreciar porque todo es recíproco. Entonces, son las características de una autoridad y por ende son características que debe tener un líder. Hablamos de gestionar. Ahora, hablemos de administrar y liderazgo. ¿Qué es administración? Es cómo puedo hacer mejor ciertas cosas. ¿Cómo administro mi tiempo? ¿Cómo administro esta organización? ¿Qué es liderazgo? ¿Cuáles son las cosas que quiero realizar? ¿Debe estar vinculado? Sí. Debo administrar bien mi tiempo para que las cosas que me he trazado me salgan en el momento adecuado. Tengo que administrar a las personas que están caminando a mi costado. Entonces, la administración busca la eficiencia en el ascenso por la escalera del éxito. El liderazgo determina si la escalera está o no apoyada en el lugar correcto para que no resbale, para que no caiga. Tiene que tener unos cimientos fuertes. Eso busca un líder. Cimientos fuertes para que el crecimiento sea constante. Yo líder, me jubilo. Tiene que asumir otro líder para que continúe ese trayecto. Pero si no he puesto buenos cimientos, quien asuma, ¡pum! Va a caer. Jóvenes, entonces tienen que ir de la mano. Una buena administración tiene que estar junto con un líder. Se habla bastante de liderazgo en el futuro o en el futuro. De aquellas organizaciones que aprenden, cambian y se adaptan permanentemente. Porque si una organización no se adapta al medio, al momento, va al declín. En el aula, los estudiantes son colaboradores porque están colaborando con su aprendizaje. En el aula, el docente puede ser líder porque va a ser el que va a dar la transformacionalidad, el que va a transformar el concepto de los estudiantes. Entonces, como repetimos, el líder o el liderazgo del futuro es de aquellas organizaciones que aprenden, cambian y se adaptan permanentemente. No ser estáticos. Tenemos que adaptarnos. Si yo, líder, ¿qué estrategias voy a tomar? Si yo quiero que me sigan e influenciar en ellos. Entonces, tengo, como repito, que ser carismático. Bien carismático, ¿no? Y de acuerdo a eso, se gana un prestigio por su buen hacer. Quisiera ser como él. Mire, qué alegre. Cómo hace las cosas. Jobiar. ¿No? Carismático el muchacho. Tiene que haber consideración individual. La relación con sus colaboradores tiene que ser personalizada. Yo me preocupo por ti. Yo me preocupo por ti. Hacer que todo sienta ese compromiso de igual hacia todos. Sin diferenciación. Tienen que estimular el intelecto. Potenciabilizar su intelecto. De ellos y de sus colaboradores. El colaborador tiene que sentir que está desarrollando junto con su líder. Entonces, voy a estimular su intelecto. Muchas veces el liderazgo tiene que ser compartido. Creando cultura de la participación. Delegando funciones. No tratando de ser un jefe pulpo, sino ser un líder. Porque un jefe pulpo todo quiere hacer. No delega nada. No, si delego lo hacen mal. No, si delego, ¿qué tal me quita el puesto? No, jóvenes. Un líder sabe que tiene que compartir las obligaciones, las funciones. Hacer participar a todos sus colaboradores. Eso es un líder. Un líder no tiene miedo de dar sus conocimientos. Un líder inculca, estimula, cambia, proyecta, mejora a sus colaboradores. También tiene que fomentar el trabajo en equipo, que es una estrategia fundamental. Si no trabajamos muchas veces en equipo, no resultan las cosas. Tiene que haber una formación continua, que otorga y participa en el perfeccionamiento continuo de todos sus colaboradores. Tiene que tener un representante institucional, que casi siempre es el líder. Que cumple un rol simbólico y actúa de acuerdo a ello. De repente yo líder, soy chato, moreno. Pero entonces tengo que tener un representante institucional que me sirva para atraer a más personas, para que colaboren conmigo. Yo influenciar en ellos. La normativa por inspiración, motivación por inspiración. Posee capacidad de innovación y creatividad. Tiene que ser innovador y estar creando constantemente. Ahora hablemos de un líder. Para mí, un líder, Nelson Mandela, no era perfecto. Pero tenía una gran empatía y afrontó sus propios fracasos. Sobre todo los de índole personal, con gran transparencia. Dio la cara. La capacidad para perdonar, que llevara al ámbito profesional, implicaría aceptar los errores ajenos. Esto le proporcionó la fidelidad de aquellos que trabajaban a su lado. Aprendió de los errores y fue cauto y generoso. Además tenía una excelente habilidad negociadora. Lo que le llevaba a alcanzar acuerdos en los que todos sentían que ganaban. ¿Ve? Un líder. Todos sentían que ganaban. ¿No? No era más, no era menos. Los llevaba de la mano. Reconocía sus errores. Por lo tanto, en mis conclusiones, yo puedo mencionar que un líder debe tener estas características. Inteligencia, confianza, carisma, determinación, sociabilidad y ser íntegro. Ese es un líder. El primer gran líder. Jesucristo. ¿O me equivoco? Bien, jóvenes. Una sesión más. A puertas de terminar nuestro hermoso curso. Gracias. Gracias.